Juntos todos, unidos en fe, orando por tu vida y por la vida de tus hijos. Orando por tus actividades comerciales, dando gracias al Eterno porque Él es glorificado en tu vida, en tu matrimonio, en tu hija, en el corazón de tus hijos. Tú como mamá, ves como el Señor Eterno hace que tu hijo sea de una forma sobrenatural, libre de toda deuda, libre. Y en este proceso que tu hijo está viviendo, él está adquiriendo más sabiduría para comprar, para invertir, para gastar, para administrar, para gestionar las riquezas que el Señor está trayendo a su vida. Tú como mamá, mantengas contenta, alegre, con tu corazón lleno de gozo, sabiendo que el Señor, la obra que Él ya comenzó en tu hijo, en tus hijos, en tu hija, en tu vida comercial, en tus negocios, en tu esposo. Esa obra, Él es fiel en completarla. Alégrate. Bendecida.